La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Este es el que queríamos sacar, viste? A ver... Y este es bueno, pero cuando te vamos a la tarima, lo decimos. Está sacando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Anda todo bien? Sí, anda todo bien. Venía a trabajar. Alambre yo diría para atarlo. ¡No! ¿Cómo que no? ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¿Querés ir a comer, Leandro? Vamos juntos, vale. Bueno. Alambre. Tengo cinco islas. Uno con el otro con alambre, Sergio. Y así, pero lo voy a hacer ahora. Y así, pero lo voy a hacer ahora. Y así, pero lo voy a hacer ahora. Acá está abajo. Acá está acá. No, está torcido ahí. Yo estoy añando. ¿Te gusta cómo quedó? Porque hay alambre. Está apreciado. Hay alambre. El otro va a faltar. El otro va a faltar. Le haremos un pedacito chiquito. El pastel es lo otro. Muy bien. Un poquito a la vez. Para el centro era el Pawelle. ¿Pawelle? Un pedacito. Un pedacito. 5 de la mañana No va a ir ahí arriba de la mesa No, va a ir de arriba ¿Estás tirando audio ya? Margarita 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 Amén. 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 Amén.